Señores, buenas tardes a todos cuando son la una y diecinueve minutos de la tarde. Bueno, el parte que tenemos en este momento, obviamente no es satisfactorio desde el punto de vista de nuestra movilización. Por lo tanto, yo les estoy en este momento pidiendo y exigiendo que haya un despliegue total de toda la maquinaria, total, en todo el Estado, en cada rincón de cada municipio. Porque yo sé que una vez que se active la maquinaria y entendiendo que nuestra gente sale a votar después de las dos de la tarde, porque todo el mundo quiere hacer sus quehaceres en la mañana, hacer la comida al mediodía, dejar el almuerzo listo y como a las dos de la tarde salen a votar. Eso yo lo entiendo y lo sé. Ahora, lo que sí pido y exijo es máxima concentración, máxima determinación, máxima entrega a partir de este momento de nuestra estructura político-electoral. Les estoy pidiendo eso para poder levantar los números del porcentaje de participación aquí en nuestro Estado. Y les estoy exigiendo, repito, en cada rincón a toda la militancia y a toda la dirigencia política del chavismo, de la parte revolucionaria de Carabobo, bueno, hacer lo que tengan que hacer, porque yo sé que ustedes están en capacidad de poder mover lo que necesitamos mover y garantizarles. A Caracas, bueno, el aporte que le corresponde a Carabobo como Estado crucial, estratégico que es para lograr el gran triunfo y darle la gran victoria popular al pueblo venezolano. Acuérdense que aquí hay una parranda de manganzones que andan intentando deslegitimar el evento electoral y no es solamente ganando las elecciones, porque las elecciones las vamos a ganar. Ahora, lo que tenemos es que garantizar la participación para que esas personas que intentan desprestigiar el proceso electoral, bueno, no tengan las herramientas suficientes como para intentar desplegar ese plan de acción que tienen. Al final, no lo van a poder hacer, pero nosotros tampoco les podemos dar las herramientas a ellos para poder, digamos, debilitar esta posición. Así que todo el mundo a la carga. Este es el momento de la verdad del chavismo en Carabobo. Cuento con ustedes y a la carga, a la carga militancia, a la carga los hijos de Chávez y los hermanos de Maduro. Dios los bendiga, pues.